¿Qué es una placa patente? A. Es una placa metálica con números que sirve para cobrar el tag. B. Es una placa metálica que posee números iguales en todos los vehículos. C. Es el distintivo que individualizará a cada uno de los vehículos que circulen por las vías públicas. La respuesta correcta es la letra C. B. La placa patente es un distintivo obligatorio y único que permite la individualización de cada vehículo que circula por las vías públicas. Su función principal es servir como identificador oficial, facilitando la regulación y control de tránsito por parte de las autoridades. Cada vehículo, sea automóvil, motocicleta, camión o cualquier otro tipo de transporte motorizado, debe portar una placa patente que lo diferencie de los demás. Este elemento es fundamental no solo para identificar el vehículo en situaciones de control o infracciones, sino también para trámites legales como compra-venta, seguros, impuestos y otros procedimientos administrativos vinculados con la titularidad y el uso del vehículo en el espacio público. La correcta visibilidad y mantenimiento de la placa patente es esencial, ya que cualquier alteración, pérdida o daño puede acarrear sanciones o complicaciones legales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!